Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Quedé hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si cruzaste fue por mi mente Dice, no le vas a hacer cosas antes de ver Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuando te amo Pocos azules, cómo es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero A ver las palmas, vamos Vamos a un ruedas Para que quiero el mundo si pierdo el alma Para que quiero el alma si tu no me amas Para que quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Y perdé hace mucho tiempo sin conocerte Dices que te cruzaste fue por mi mente A conocer mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Pocos azules, cómo es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Pocos azules, cómo es el cielo De mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Seguimos las palmas arriba, vamos, vamos Este se llama Cuando te enamoras Guaynoio, que nos pertenece Venga negrito ¡Ay, amor! ¡Señor! Un poquito más de alegría, vamos Cambiará tu vida y tu corazón Al escuchar tu nombre en que boca de este amor Sentirá mis besos con mucho amor Y tocarás tu cielo por solo de este amor Como cierta nota que no te das cuenta Cuando te enamoras, cuando te enamoras Cuando te enamoras, te olvidas del mundo Hasta de tu vida por esa persona Sé lo que te digo que pasó contigo ¡Vamos, vamos! ¡Se enamora de toda hora! ¡Vamos, pasitos, licha! ¡Aza! ¡Ese bajito de caguala! ¡Ay, amor! Muchísimas gracias